Cientos son los niños que esperan que lleguen a la gran celebración del Día del Niño, este sábado 9 de septiembre en el Polideportivo de Sainz Hidro de El General. Por esa razón, varias organizaciones se sumaron para brindar un curso de Pinta Caritas y Globoflexia a diferentes personas voluntarias, para que aprendieran y de esta manera se sumen a colaborar en la actividad, atendiendo a los diferentes pequeños. Es una actividad de parte de la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia, junto con el Subsistema Local de Protección, donde se está el día de hoy capacitando a diferentes actores sociales de las comunidades de parques infantiles, grupos de mujeres, asociación de desarrollo, comités tutelares, también tenemos el día, y los cuales nos van a colaborar a nosotros con la actividad del 9 de septiembre. Entonces, por la gran cantidad también de niños y niñas que esperamos ese día. Entonces, el día de hoy se les va a enseñar técnicas generales sobre lo que es Pinta Carita y Globoflexia. Sí, esto nace a raíz de parte de la Junta y vimos la necesidad, porque sabemos que, bueno, el año pasado que tuvimos la celebración del Día del Niño y la Niña en el Polideportivo, y la cual fue abierta a todo público, no dio abasto, digamos, no dieron abasto a las Pinta Caritas ni a las Globoflexia. Entonces, como parte de las acciones de la Junta de Protección, donde forma parte, bueno, el Patronato Nacional de la Infancia como ente rector, donde está también la Municipalidad, Ministerio de Educación, personas de la sociedad civil, nos dimos a la TERE y dijimos, no, tenemos que comenzar a capacitar para que nos colaboren el 9 de septiembre, y también aprendan ellos en las comunidades a realizar estas acciones. Entonces, estamos con diferentes objetivos para poder abordar el tema con la parte de niñez. La intención era que aprendieran de una forma sencilla diferentes técnicas para que puedan aplicarlas. Es un tallercito que les está brindando a ellas, en medio tiempo es Pinta Caritas y después el Globoflexia. Ellos van a aprender a hacer lo más sencillo, ¿verdad? Ahorita, digamos, el entre diseños en Pinta Caritas, para los niños de la actividad de aquí del PANI, y después vienen también los globitos, van a hacer figuritas con globitos. ¿Ellos todos están aprendiendo para una actividad? Ellos están aprendiendo para una actividad, el viernes acá en el PANI de los niños, y el sábado, que es lo más grande, que es en el Polideportivo. Bueno, son bastantes alumnos que tenemos hoy en el taller, todos vienen a aprender, no saben hacerlo, y vamos a, porque eso es voluntariamente, lo hacemos el sábado para el Día del Niño. Bueno, qué bonito, ¿cuántas personas más o menos tenemos? Ahorita tenemos por 25 personas acá. La práctica es el maestro, pero la voluntad de ellas de venir a aprender es lo más importante, porque nunca lo han hecho y que es voluntariamente, ¿verdad? Bueno, y no solo eso, sino que aparte de aprender, van a ir a colaborar con dos actividades. La idea de este taller es que aprendan, porque como nos van a colaborar, ya ellas llevan un inicio de lo que van a hacer. Quienes llegaron al curso manifestaron su complacencia de ser parte de la iniciativa. Ah, súper bien, me encanta, me parece muy productivo y más si es para las niñas, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde le llamó la atención aprender esas técnicas? Siempre me ha llamado la atención y me parece que ver la sonrisa de un niño es el resultado de aprender esto y tener este, o sea, súper bien, me parece, muy bonito. Bueno, aparte de colaborar en estos días, que también es bonito, también le va a quedar a usted como una experiencia para seguir colaborando. Ah, claro, claro, sí, digamos, cualquier aprendizaje que uno tenga, el conocimiento nadie se lo quita y es muy bonito aprender y ojalá ayudar, ¿verdad? ¿Con el mismo aprendizaje? Pues en realidad es una actividad muy bonita, ¿verdad? Al final de cuentas le deja a uno mucho aprendizaje, ya aparte de lo que es colaborar con actividades del sábado, ¿verdad? Y sea como sea, y pues no está más a aprender algo nuevo de vez en cuando. ¿Había anteriormente realizado alguna? No, nunca, de hecho que más bien para el próximo sábado 16 de septiembre tenemos una actividad de Miravalles y justamente necesitábamos como alguien que ayudara con pintacaritas y demás para una actividad que tenemos con niños y no había nadie y de casualidad apareció esta oportunidad, entonces fue como matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Entonces sí, pues sirve de igual manera. Para seguir utilizándolo. Exactamente. Hoy es mi primera vez en esta técnica y estoy muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta para esto, ya que a mí me gusta mucho aprender también para enseñar. Bueno, lo bonito es que van a hacer un trabajo voluntario, pero también le queda la experiencia para más adelante hasta en actividades familiares o alguna otra actividad. Correcto, me parece que es una buena opción para personas que nos gusta aportar un poquito de arena a la sociedad después de recibir tanto de la sociedad y me parece que esto es una oportunidad muy importante para las personas que quieren aportar. Así que este sábado esas personas participarán en la gran actividad donde esperan dar su granito de arena.